Buenos días compañeros, compañeras, alumnos y padres de familia de nuestra querida escuela, doctor Roberto Suazo Córdoba. Soy la profesora Claudia Barahona, asignada a primer grado en la conmemoración de nuestro Bicentenario. Hablaremos de un gran hombre con un legado de honorabilidad, José Trinidad Cabañas, que forma parte de nuestra historia. José Trinidad Cabañas y su legado honorable. Cada 9 de junio se celebra el nacimiento del general José Trinidad Cabañas, un hombre admirado y respetado por su honradez y ética en la historia del país. José Trinidad Cabañas nació en 1850 en Tegucigalpa. Se desempeñó como militar y político hondureño, siendo presidente de la República de Honduras en los años de 1852 a 1855. Fue un defensor de las ideas unionistas de Centroamérica. Durante su periodo en la presidencia sostuvo que no se trata de fundar la república de algunos, sino la república de todos. Realizó sus estudios de gramática latina, teología y filosofía en el Colegio Tridentino, en la ciudad de Comayagua. A la edad de 22 años ingresó al ejército de la República Federal de Centroamérica. Se desempeñó como lugarteniente del general Francisco Morazán y llegó a ser general del ejército federal, donde ganó liderazgo político y militar, lo que lo llevó a ser diputado de la Asamblea Constituyente en 1830. Durante su periodo como presidente de Honduras, realizó importantes obras para fomentar la institución pública, la agricultura, la minería, incentivo de cultivo de café y fue el primer impulsor del ferrocarril. Era un presidente educador, quien impuso impuestos a la exportación de ganado y madera para restablecer las primeras 50 escuelas públicas pagadas por el erario nacional. Durante los últimos años de su vida, el general Cabañas se retiró de la política y se estableció en la ciudad de Comayagua. Fallece el 8 de enero de 1871 a la edad de 65 años. Tras su muerte se le otorgó el título soldado de la patria. La República del Salvador nombró Cabañas a uno de sus departamentos en su honor. Sus restos se encuentran en la iglesia San Sebastián de Comayagua. Su estatua, ubicada en el parque La Mercedes de Tegucigalpa, se lee al heroico soldado de la Unión Centroamericana, al guerrero modelo de la constancia, honradez y de valor. El rostro de José Trinidad Cabañas aparece en el billete de 10 lempiras de nuestra moneda nacional.